Hola a todos, bienvenidos a Zalazita Cristal, aquí estamos en supervíos en el canal, ole, ole, ole Y entonces amigos, en el día de hoy les vengo a mostrar la nueva actualización de Adobe Amigos, sí, han hecho una nueva actualización, fue ayer el 14 de 2004 del 2022 Ayer hicieron la nueva actualización, perdón, no me dio tiempo a grabarla porque la hicieron bastante tarde Y entonces, aquí estamos, sí, en la nueva actualización de Adobe ¿Qué tenemos nuevo? Acá están diciendo la búsqueda de huevos ya empezó Ok, como ustedes saben, Adobe ha hecho una búsqueda, bueno, ya se lo explicaré Dos variantes de perros Pringer Spanner, nueva mascota Premium Pentauro de la Azúcar Ok amigos, así que vamos a mostrar la nueva actualización de Adobe Así que antes de todo, no olviden dejar su supervivencia, me da like y su buen canal Así que ahora sí, vamos con el vídeo Ok amigos, vamos a clicar en jugar y vamos a ver, por acá Ok, ya estamos acá en lo que sería la nueva actualización de Adobe Lo que tenemos sería una nueva cacería de huevos Por acá vamos a ver, teletransporto de Easter Stand Tenemos una nueva cacería de huevos, entonces vamos a teletransportarnos acá ¿Qué significa esto? Como ustedes están viendo por acá, yo tengo cero huevos Porque aún no he empezado a recolectar ningún huevo Porque mi intención es recolectarlos con ustedes ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues voy a hacer un vídeo recolectando huevos Y voy a hacer un vídeo mostrando dónde está cada huevo Para que ustedes sepan dónde está cada huevo, así que no se rompan el coco Para averiguar dónde está cada huevo Entonces, vamos a hacer ya un vídeo próximamente sobre eso Vamos a ver, esta sería la cacería, bueno, esta sería como la parada de los huevos Está muy bonita, bueno, ahora está de noche Pero está muy bonita la cacería de huevos Creo que se parece bastante a la del año pasado Entonces, pero está bastante bonita Tipo, está muy bonita, ustedes miren acá Vamos a ver con el señor huevo Porque podemos ver que han hecho bastantes cosas Vale, como ustedes pueden ver por acá Yo have 0x, si tenemos 0 huevos Podemos comprar huevos O sea, si podemos comprar huevos Pero nosotros no los vamos a comprar, ok Bueno, no, bueno, yo sí los voy a comprar Pero ahora no, ok, amigos Normalmente tenemos, creo que sería más divertido Vamos, tipo, jugar en el evento, ¿no? Antes de comprarlos En final tenemos bastantes, esas cosas Tenemos que comprarlas como con los huevos, ¿no? Tipo, con los huevos podemos comprarnos estas cosas Y este perrito de acá, ¿cuándo vale? Este perrito vale 3.000 huevos Podemos conseguirnos el perrito si tenemos 3.000 huevos En mi caso tengo que hacer huevos, pero ustedes no sé cuántos huevos tendrán Entonces, vamos a ver por acá Han puesto un pentador del azúcar Creo que esto es premium El huevo, bueno, el de... La mascota es premium, acá dice Podemos comprarla por 500 robux Ok, amigos, podemos comprarla acá por 500 robux Acá tenemos el mismo de... Tipo, el mismo es este, pero en negro, ¿no? También cuesta 3.000 huevos ¡Ay, qué monos! Vale, tenemos estos accesorios Vale, vamos a ver Por acá, vamos a ver Estos serían los nuevos accesorios que han puesto Vale, podemos también compararlos con los huevos 1.500 huevos, ok La búsqueda de huevos comienza ahora Hay huevos escondidos por toda la isla a buscar Ok, ok, ahora eso lo entiendo Tipo, cada hora, tipo... Cada segundo ponen como huevos Vale, cada segundo como... Hacen la búsqueda de huevos No, no es como... Cada segundo que tú quieras lo haces Ok Entonces, esa sería la clasificación Vamos a hablar con el huevo este gigante Ok, pero miren Primeramente quiero ver las cosas estas que han hecho 1.500 huevos Pero está súper bonito este tipo Está muy bonito, amigos Este... Uy, los zapatos Acá tenemos como creo que todo el outfit, ¿no? Acá solamente los zapatos 750 1.000 1.000 Vamos a ver por acá Y este 1.750 Acá tenemos como que sería todo el outfit, ¿no? Imagínate tú todo esto a juntarlo Estaría súper bonito Tipo, está muy bonita la nueva actualización de Adot, amigos Y esta como muy divertida, amigos Tenemos que buscar acá huevos Vamos a hablar con el huevo grande Oh, qué emoción Regresar a la isla de Adopción Ok Nos está dando la bienvenida, creo yo, ¿no? Ah, no, no Se está dando la bienvenida Vamos a ver Aquí es el mejor lugar del mundo para hacer un huevo Ok Todos mis amistades se regresan Vale Creo que hacer un blende está Bueno No sé cómo salirme de acá Tengo que esperar hasta que vaya Simplemente nos está dando la bienvenida Y enseñaros más o menos Lo que trae la nueva actualización Mi juego es Vale La primera era florecida Ok Vale, está bastante guay Los Spaniens Panileando Los Pentauros Pentauros Nombres bastante raros Listo y acabó Como Vamos a ver Event ends en 13 días Ok El evento se acaba en 13 días Ok, amigos Tipo, el evento en total dura 15 días Pero ya pasaron dos días Desde que hicieron la búsqueda de Pascua Bueno, un día creo yo Entonces Bueno, ese sería el segundo día Y es por eso que Normalmente luego Tipo, la búsqueda de huevos Tiene un total de 15 días El evento más bendicho Pero ya han pasado dos días Así que ahora nos faltan 13 días Para conseguir todos los huevos Y para conseguir todas las cosas que queramos En total de esto Para conseguir todo esto A ver si esto vale 6.500 Vale 900 200 2.000 No sé qué Vale, creo que en total Necesitamos un total De 6.000 huevos Para poder conseguir Todas las cosas que traen acá Bueno, siempre Para poder conseguir Como que sería este Tipo, el perro este Estas cosas Y esas cosas En un total de 6.000 Tenemos que quitar el perro este Pero bueno Un total de 6.000 Necesitamos para conseguir todo esto Entonces también tenemos que echar manos A la obra Tenemos que encontrar 6.000 huevos Vale, pero yo voy a hacer un video De encontrar los 30 huevos Que serían los que tendríamos que encontrar ¿No? Porque acá dice Tenemos que encontrar 30 huevos Así nos dan como una recompensa Que veamos No sé Voy a hacer otro video Ya Como encontrar los 30 huevos Y si ustedes también Los puede hacer O si ustedes También les puede hacer Un video Donde encontrar más huevos Amigos Entonces Esta sería la nueva Actual sesión De Adotny A mí me gustó Realmente que bastante Porque está bastante chula Vamos a ver si han hecho Algo más Como ustedes pueden ver Los huevos Solamente están Esparcidos por la calle O no es tan difícil encontrarlos Algunos sí Algunos como están en el aire Otros bueno No es tan difícil encontrarlos Amigos Pero hay algunos que sí Algunos de más complicados Algunos de más Complicados Algunos de más fáciles Pero como ustedes saben Podemos Tenemos dos opciones Para poder encontrar Los huevos Que están en el aire Porque como ustedes Están viendo Por acá hay huevos Que están como Sotados por el aire Todo eso Que esos son los dos Como más valiosos Que llamamos Entonces lo que vamos a hacer Es coger una mascota Voladora O también podemos coger Algo para volar Tipo sería algo así Juguetes Tenemos acá como Algunas cosas Que podemos volar con ellas Entonces podemos Volar por ejemplo Con esto Por ejemplo Voy a volar con esto Por ejemplo Ok Bueno esto no vuela Pero bueno Tipo con eso Salta muy De esto Hay bastantes Hay bastantes cosas En donde las podemos comprar Para poder volar Ok amigos Y poder conseguir Lo que sería Pues el nuevo evento Todo eso Para conseguir Lo que serían Los nuevos huevos Entonces amigos Esta sería la nueva Asociación de Adopt Me A mi la verdad Me gusta bastante Díganme ustedes Por los comentarios Si les ha gustado Esta nueva Asociación de Adopt Me Como les ha parecido La nueva Asociación de Adopt Me En fin amigos Por acá vamos a dejar El video hasta el de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo el video Y pues si les ha gustado No olviden dejar su super Bien, más de like Si lo habéis hecho Y suerte en el canal Así que bueno Chao Chau 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 Gracias por ver el video.